Villahermosa, Tabasco, 6 de julio de 2012. Si de los 300 distritos electorales que integran la República Mexicana, solamente en los 6 distritos de Tabasco, se detectó cualquier cantidad de anomalías, dando como resultado un error de 34.832 votos en perjuicio de AMLO, ¿cuántos errores voluntaria o involuntariamente habrá en el resto de los 294 distritos electorales, principalmente en los estados gobernados por priistas y panistas? El reporte de las 8 de la noche del jueves 5 de julio de 2012 arrojó los siguientes resultados. Tras el recuento de 1.128 paquetes en los 6 distritos electorales del IFE en Tabasco. Estos son los datos de los sufragios recuperados para AMLO. Distrito 1. 5.805 votos. Distrito 2. 3.146 votos. Distrito 3. 1.494 votos. Distrito 4. 11.784 votos. Distrito 5. 9.261 votos. Distrito 6. 3.342 votos. Se recuperó en Tabasco un total de 34.832 votos para el candidato de la coalición Movimiento Progresista a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Los votos recuperados es por diversas causas. Actas que estaban dentro del paquete. Paquetes sin acta legible. Por paquetes robados, paquetes con diferencias totales, paquetes con graves muestras de alteración, paquetes con votos nulos mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar, paquetes con votación superior a la lista nominal, y paquetes con posibles errores involuntarios evidentes. Gracias. Gracias. Gracias.